Alfonso Pérez Ochoa, presidente de Coparmex en Nayarit, confirmó en conferencia de prensa que será el próximo miércoles 15 de junio, cuando los cinco aspirantes a la gubernatura de Nayarit estén presentando sus propuestas de gobierno ante esta cúpula empresarial, toda vez que ya fueron entregadas a cada uno de ellos la respectiva invitación para su participación. La fecha ya está, ya se les enviaron las invitaciones a los cinco candidatos a gobernador, estamos esperando su confirmación para la asistencia, la cual será el miércoles 15 de junio, va a ser en el salón del Hotel Real de Don Juan, y ya más adelante les debemos conocer más o menos cómo estará en cuanto al orden. Este se va a platicar con los encargados de campaña de cada uno de los candidatos para ver la mecánica y establecer el orden en que van a estar apareciendo. La idea es dejarles un tiempo para conocer de ellos de voz propia sus propuestas y al final dejar un tiempo para preguntas y respuestas donde ellos escuchen del sector empresarial las principales demandas o propuestas. El líder del empresariado Nayarit precisó que esta convocatoria es exclusiva para un encuentro de candidatos y propuestas y no como un debate público para reproches o descalificaciones en cuanto al tema de los registros como observadores para la presente contienda electoral ante el Instituto Electoral dijo Nosotros teníamos como objetivo por lo menos registrados 50 observadores, lo cual el día de hoy hemos rebasado las expectativas, tenemos ya alrededor de 75 observadores y todavía queda el viernes para registrar a la gente, hacemos una invitación a todos los ciudadanos que quieran participar a que se inscriban ya sea con algunas de las cámaras o directamente en el Instituto Estatal Electoral. El ser observadores es una responsabilidad también que como ciudadanos debemos de estar atentos a este proceso democrático. En su oportunidad el presidente de Coparmex Nayarit informó que esta misma institución realiza ya una campaña de promoción del voto a fin de frenar el abstencionismo el próximo 3 de julio.